¿Qué ha pasado? Se me lía ¿Está atascado? Pero tenemos que llegar arriba No podemos perder el tiempo, no podemos arreglarlo Bueno, pues aquí hay un enemigo Sois un as de la mecánica Habéis apretado tuercas y tornillos por todo el continente Apretemos estas tuercas rebeldes Y salvemos el mundo por fin Podéis hacerlo Engrasad no sé qué ¡Vosotros! ¡Hostia, no! La negro, tío La gente negro Buah, tío, un momento, eh Sí, tío Another boss ¿No? No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se está curando Tenemos que hacer esto de las... ¡Ay! No Se cura, se cura O sea, que tenemos que pasar de ella, ¿no? ¡Ay, coño! ¿Qué pasa aquí? Vale, gracias Vale, ahora Ahora que se cura Activar el otro ¡Ay, no! ¿Pero solo me has activado uno al final, o qué? ¡No! ¡Me voy! No, este tampoco funciona ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Negro es Nemesis! ¡Total! ¡Total! Ya casi estamos Vale, guardamos aquí Vale, vale No es un boss al uso Es simplemente Que te va persiguiendo ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez vendrá el negro Ya verás A molestar Dios, agente Es mi cohete Ahora es nuestro ¡Silencio! He dicho que es mi cohete He vivido mucho tiempo A veces cuando sueño Aún recuerdo Hechos ocurridos hace muchos años ¡Qué pesado! Me da igual Aquí comienza a introducirse en mí Me siento como si Algo me quemara en mi interior Bla, bla, bla Después me despierto Siento los bichos de la cabeza Siento los bichos de la cabeza Cortando Inmisericordes En un estado que solo puedo descubrir Como involuntario ¿Qué estaba haciendo? Deja, deja que haga lo que aún sé hacer Bueno Me la va a liar Llevo en el bolsillo Un papel donde está escrita Mi última orden No he cambiado mucho tiempo Quien la describió Me hizo a mí Venga, va Cállate ya Este es mi cohete Vale, muy bien Cállate ¿A quién deberías destruir? ¿A quién deberías destruir? Esa escuria humana Llamada Elro Pedazo de zorra infantil E ingenua ¿Dónde está? Durante un tiempo Creí que podría tener Otro propósito ¿Sería posible que yo cambiara? Va, pídate Pídate, venga Volver a deber Este es mi cohete Está loquísimo Está loquísimo Creemos que conocemos Vuestro nombre real Lo leímos en algún momento En un archivo Madeline Lo sentimos por vuestra vida Pero tal vez Vuestro propósito Sea diferente ahora Más te vale Que me sigas llamando Agente, chaval Bueno, bueno, bueno Esto es importante Es más importante Que vos Yo nunca he sido importante No tenemos elección Debemos matarla Venga, va Tener las semillas de mina Hostia Debemos matarla Eh, hola Pero Claro, se cura No sirve de nada No le puedo pegar No tengo las semillas de mina ¿No? Da una última oportunidad al mundo Lanzar el cohete Sí, muy bien ¿Herramientas? No tengo las semillas Cuando le quito la mitad de vida Se vuelve a recuperar Uy, uy, uy Hace otros ataques ahora Tendrá sentido Ahora ¡Ey! Le he pegado ahora ¿Cómo lo he hecho? Ahora sí que le puedo pegar Pero se sigue curando, tío Vale, vale Sí que está funcionando Sí que está funcionando Lo de las semillas No me lo han enseñado En ningún momento Ah, vale Porque tengo una acción Vale, tengo una acción Ahora Me sale como para hacer una acción ¿Muerta? Te has oído que le des abajo Vale, vale Sí, sí Le estaba dando abajo Pero por Yo que sé Como lo estaba haciendo La verdad Estaba pegando Y a la vez dándole abajo Mi cabeza El cohete es mío Fuera Recuperaré mi vida Toma por culo Árbol de elefa Deberíamos continuar Pues para adelante Gracias por ver el video